Un fracaso la audiencia, por eso el corte se mantiene. Esperamos por lo menos poder tener una respuesta concreta, decir en qué mesa nos vamos a sentar para que los gremios que están hoy acá y que no están teniendo representación en las reuniones que hubo, se puedan poner de acuerdo porque hay algunas medidas que creemos que el gobierno sí o sí tiene que tomar en función de evitar la ola de despidos que se van a ir en Mar del Plata si se van los barcos del sur y el gobierno no interviene con algunas medidas que puede tener que ver con resignar cupos de pesca, con ver de qué manera interviniendo pueden amortiguar lo que va a generar el éxodo de barcos hacia el sur. Sabemos que algunos barcos ya se fueron en estos días y semanas que quedan, digamos esto no hay mucha discusión en relación a que se va a ir la mitad de la flota de Mar del Plata se va y esto genera un impacto directo en los gremios de la estiva, de transporte y de fileteros y conservadores y astilleros y va a generar también un efecto indirecto en realidad en toda la ciudad de Mar del Plata que se vea afectada porque hay obviamente un achicamiento del mercado interno si no hay trabajo para tanta gente, estamos estimando unos 8.000 trabajadores que van a ser afectados. ¿Qué fue lo que les plantearon en la audiencia? ¿Qué respuesta obtuvieron? Bueno, en la audiencia estuvieron presentes Ángel Roy, de acá de la Coordinación de Pesca Mar del Plata, estuvo Miguel Robato, director de Pesca de Provincia, estuvo Martín Merlini por el Consorcio Portuario y estuvo representantes del Ministerio de Trabajo de Nación y de Provincia. Y la verdad es que ningún funcionario pudo ni siquiera informar alguna discusión o alguna propuesta que se esté pensando en relación a evitar los despidos que se vienen en Mar del Plata. Pero ningún funcionario de ninguna área, alguna propuesta para evitar los despidos que sabemos que se van a venir. Y bueno, justamente hoy acá hay también trabajadores del almacén Nuncio de Rosa, que ya sabemos que son 50 familias que ni siquiera tienen garantizada una indemnización como corresponde por ley. Con lo cual, ya con lo que pasó con Nuncio de Rosa y con lo que está pasando del ofrecimiento de retiros voluntarios en algunas cooperativas pesqueras también de fileteado, también está acá gente del SOIP. Bueno, ya empezamos a ver las primeras consecuencias de esta falta de políticas, digamos, de Estado por parte del gobierno para frenar esto que se viene en Mar del Plata.